En otros hechos, el desalojo esta mañana de un taller de mecánica en Aranjal se realizó de forma pacífica, aunque acompañado de emociones, de duelo y rabia contra la acción estatal. Su propietario se había negado a acogerse a la propuesta de la empresa de desarrollo urbano para trasladarse al caracol y debe ser beneficiario de una indemnización. Tratan de recuperar los últimos tornillos y elementos del taller de mecánica. Julián prefirió desocupar de manera pacífica. Yo me fui a lo bien, me fui, como se dice, dignamente, ellos legalmente me iban a sacar. Entonces, antes de que me sacaran mejor me voy, porque eso es pescarajada eso. ¿Cómo se siente? Mal. Lo que no quiere decir que esté de acuerdo con el procedimiento. Hombre, vea, hay una cosa de las cuales yo le dije, llegó la EDU y estuvimos hablando. Y ellos dicen que el negocio, el negocio de la EDU es el siguiente. Nos habían dicho que el local iba a ser mejor o igual. Ni es mejor ni es igual el caracol. Porque yo no tengo una elegancia de local. Eso sí se lo digo, yo tengo un caspete. Pero aquí trabaja mucha gente y come mucha gente de este negocio. No solamente mi persona, que soy el dueño. Bueno. Por ejemplo, el local, sencillo. Aquí da 15 carros tranquilamente para unos trabajales. Sí, aunque hay 15 carros, los cuales miren aquí, en este momento tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carros. Aquí llegó el Audi y dijo, ah no, si usted no se va, para tal fecha, entonces pierde todo. Entonces todo el mundo le dio miedo, todos estos negocios de aquí a la vuelta, todo el mundo también se fue, ¿por qué? De miedo. Todo este sector de naranja se fue, no, de miedo. ¿Por qué? Porque es que, dice, hay un dicho que, como ellos van a construir aquí unos edificios, pero edificios para ricos, apartamentos para ricos, no para pobres. Aquí pagamos, yo pago Cámara de Comercio, Industria y Comercio. Yo tengo los papeles de regla, entonces, ¿por qué me van a echar? Y si me van a echar, entonces, de indeníceme. ¿Y ellos qué dicen? ¿Cuál es la respuesta? No, que no. La dudo, una indemnización de 13 millones de pesos, que eso no alcanza ni para irme para el caracol. Y ellos me están indemnizando como una persona informal. ¿Sí me entienden? Entonces, a raíz de eso, es lo que nosotros, yo estoy aquí por eso. Porque es que a mí, legalmente, me tienen que respetar los derechos que yo tengo. Hay que tener cosas básicas para que lo desplacen a uno y reubicarlo en un punto elegante. No como el caracol. El caracol que está ahí, que eso haya un container al sol y al agua. Y eso es un coco. Eso haga de cuenta como en Estados Unidos, cuando hay esos desastres, que los meten allá por el momento. Igual. Y aquí no estamos en esa situación. Aquí me saca, es un juez de la nación. No me va a sacar cualquiera. Ni la dudo, porque es que la U no tiene derechos aquí en nada. Entonces la U me dice a mí, salga de su casa, porque la matumbre, entonces yo me tengo que salir. Aquí tienen que respetar los derechos. Es un tenedor a título de arrendatario. De hace más de 30 años, paga cánones de arrendamiento, paga industria y comercio, paga cámara de comercio. De allí que esta diligencia sea un acto arbitrario e injusto. Yo tenía un trabajador que vive aquí. Él prácticamente vive aquí y también para fuera se fue. Como él, en Naranjala hay otros insatisfechos con la propuesta de indemnización de la EDU y con las ofertas económicas sobre sus predios. Y aquí hay propiedades que no las está pagando, sino a 887 mil por metro cuadrado. A nosotros inclusive nos está pagando, y es que mejor, a 1.225.000 por metro cuadrado. Yo creo que eso es demasiado injusto. A partir de que usted hace un edificio del quinto piso para arriba, oscila entre 200, 300, 500 mil por más. A partir del quinto piso hacia arriba, ellos dicen que el aire no vale nada. Diferencias entre los ocupantes tradicionales de Naranjal y la ciudad, que se mantendrán mientras sigue su curso el procedimiento para avanzar en el plan parcial de la zona. Hoy es 11 de julio. ¿Y no estamos en tu taller? ¿Qué pasó? No, 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 en el taller no están porque como me desalojaron, entonces yo me tuve que venir antes del desalojo, que me tuve que ir para acá, incluso le dije al señor que me colaborara para estar acá. ¿Y qué te alquilaste? No, yo alquilé un pedazo nomás ahí al fondo, de adelante de esos camiones que hay ahí, alquilé un pedazo, para trabajar por el momento a ver qué se puede hacer. Es un pedacito. Cuidado con el... Cuidado con el robo ahí. Va para allá. Yo no sé que hay perro muy traicionero. Pero lo que pasa es que aquí no se ve como muy claro, pero más que todo es ese pedazo de allá. Y todo este trayecto lo tengo que quitar, e inclusive se han caído en este camión. El trayecto es muy corto porque aquí hay muchas cosas. Te quedaste con un huequito. Pues que prácticamente a lo que yo tenía a este huequito, eso es terrible. ¿Por qué es que esto es muy aburridor decir de esta forma? ¿Entiendes por qué? Porque es que ellos cuando me hicieron el desalojo, ellos me mandaron la notificación para el desalojo, pero es que ellos tenían que hacer legalmente el desalojo como era. Que a mí me tenían que llevar un proceso conmigo, un proceso administrativo. Y lo que hicieron ellos fue, es muy sencillo. Ah, no, por vía administrativa lo vamos a sacar y a mí no me hicieron el proceso. No, por vía administrativa lo vamos a sacar y a mí no me hicieron el desalojo. Hubo una cosa con la edu, abogado, inspector, bienestar familiar, los derechos humanos o la personería, pues que me entiendan fácil, la personería. Pero eso no hubo prácticamente nada. Es que ellos hicieron un teatro grande ante un desalojo que no había. Miren qué teatro hicieron ellos, un teatro que no había. Miren que cuando ellos llegaron, eso está desocupado. Entonces, miren todo el combo que llegó. Moricio llegó, vea, eso fue lleno. Eso cerraron, el tránsito cerraron las vías por parte y parte. En la 65 con la 45 y ahí en la 64. Eso cerraron y que toda la vida. Moricio, ni porque uno fuera un criminal para cerrar una vía de esas. Es que no, es que porque eso es seguridad, le dije yo, ¿seguridad de qué? Moricio, lo de la carta fueron, dieron seis días hábiles para desocupar. Y yo en seis días, ¿cómo iba a conseguirlo que alguien donde? Me tuve que venir aquí a meterme. No me dieron nada, ni nada, ni transporte, ni nada. Eso no hubo nada. Es que total, desalojo total y sin nada. Prácticamente me tiró al piso, me quebró. Porque es que uno de pronto, con la estabilidad, hacía mucho. En cambio ya estoy inestable. Ya prácticamente yo quedé en la embereves. Es como cuando a uno lo sacan de la casa que no paga alquiler. Pero es que lo veracos que aquí se pagaba alquiler. Déjenme la. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, lo que pasa es que ya me sacaron. Ah, no es, sí, ah, no era. No, no es lo mismo, se pago en la embereves. Me tocó salir de mi hermanos. Teo, no es, no es. La EDU y lo que es el Estado, el Estado es una prácticamente, no cobija a nadie. Imagínate que yo pago impuesto allá a Cámara de Comercio, Industria y Comercio. Yo tenía todo arreglado hasta el 9, el miércoles. Todo estaba pago. Entonces yo digo una cosa, si el Estado, uno le paga un impuesto al Estado legal, entonces el Estado, ¿qué le cubre a uno? ¿Naranjal debería resistir? Pues yo digo, no, es que la gente en Aranjal tiene que estar aquí y apoyarse en todos. Es que en ese lado donde yo estaba nadie apoyó nada. Todo el mundo salió y se fue, para el caracol, con 13 millones de pesos. No, hombre, eso es injusto. Yo aquí por el momento estoy. Yo sé que estoy aquí por el momento. Pues como quien dice, hombre, voy a quedar por unos días o guardar la herramienta aquí. Como estar aquí dando presencia, por lo dicho, porque es que allá, supuestamente, que si yo me voy de aquí en Aranjal, pierdo todos los servicios. ¡Gracias! ¿Han?